...con las que llegaban estos sindicatos, estamos ahora con Jorge Molina ya sabiendo que ha concluido esta primera conversación, que suele ser más bien de presentación de cartas que se echan sobre la mesa en función de las demandas de los gremios, de las posibilidades del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que se lleva de esta primera reunión? Bueno, bien decir, se activó el proceso de negociación paritario, fundamentalmente el tema salarial, que es el tema más global y más acuciante de los trabajadores, en eso hemos presentado nuestros estudios, nuestras propuestas, de cuál sería justamente una propuesta razonable para los trabajadores, la hemos fundado, también siempre en estas reuniones hay otras temáticas que exceden lo salarial, como el pase a planta de los contratados, el tema de las titularizaciones de asignaciones de categoría, etcétera, etcétera. El tema más importante quizás, porque es el más global, el más universal, es el de política salarial. Y en ese sentido, quedamos, hoy como se decía, se empezó la ronda de negociación con los sectores públicos, que el lunes, trabajar para que el lunes de la semana que viene, a las 11 de la mañana, tengamos una propuesta concreta para poder transmitírsela a nuestros compañeros. Usted ingresó diciendo que de arranque aspiran a poder recuperar parte del poder adquisitivo, ¿por qué hay un desfasaje a agosto, más o menos del 10%, eso lo pudieron plantear también? Sí, claro, eso es fundamental. Nosotros estamos a la par con la inflación, pero con un mes vencido, y la inflación se publica al mes siguiente. Entonces, nuestra idea es anticipar el efecto de la inflación de julio en los sueldos de agosto. ¿Y qué piensan para después, para, por ejemplo, el trimestre que sigue? Porque hay sindicatos que están planteando, por ejemplo, una cláusula gatillo. ¿Ustedes son partidarios de eso? Nosotros tenemos presentado desde UPCN una propuesta para este trimestre, pero siempre hay mecanismo, como lo mostramos ahora cuando se activó la cláusula de revisión salarial aplicándose el 9,11. Siempre hay mecanismo, veremos cómo es la posición también del poder ejecutivo. Nosotros podemos, la condición previa y más importante, es que los salarios no pierdan con la inflación. Y eso lo podemos lograr en un acuerdo de tres meses o en un acuerdo de seis meses. Nosotros tenemos los mecanismos y la experiencia para saber cómo hacerlo. Más bien un acuerdo corto, por lo que dicen. Nosotros tenemos una propuesta inicial de un trimestre, pero sabemos también que hay otros sectores que están planteando hasta fin de año. Nosotros tenemos mecanismos para tomar una o tomar otra propuesta porque, insisto, hay mecanismos técnicos que permiten esto. Por último, y lo desobligamos, si la propuesta fuese por un trimestre una recomposición en función de los próximos tres meses, ese primer aumento, ¿debería ser significativo? Sí, claro, porque juntaríamos el aumento de la inflación de dos meses. Gracias, Jorge Molina, muy amable. Bueno, Sergio, esto es lo que está diciendo Jorge Molina, titular de UPCN. Nos vamos a acercar porque está haciendo ya declaraciones el Ministro de Trabajo, Juan Pusineri, es el que ha conducido precisamente esta conversación, esta primera conversación que va a tener continuidad en horas de la tarde con los docentes. Nos vamos a acercar al Ministro para conocer también cuál es su punto de vista después de esta primera negociación. Lo escuchamos.